Libre Encuentros Con Dionisio Gutiérrez La pasada semana el Banco Agro Mercantil fue nuevamente víctima de ataques que cuestionaban su solidez financiera. Con esta, ya son varias las ocasiones en que, tras las quiebras del Bancafé y el Banco del Comercio, se han lanzado especulaciones sobre la estabilidad económica del sistema bancario. Para la tranquilidad de los usuarios, las autoridades monetarias correspondientes han reafirmado la solidez del Banco Agro Mercantil y del conjunto del Sistema Financiero Nacional. Al cierre del 2007, en crecimiento de depósitos, el sistema bancario creció un 10%, el agro mercantil un 19.7%. En cartera de préstamos, el sistema bancario creció un 36%, el agro mercantil un 64%. En activos totales, el sistema bancario creció un 13%, el agro mercantil un 21%. En cuanto a capitalización, la del sistema bancario fue del 23.69% y la del Banco Agro Mercantil un 50.74%. La superintendencia de bancos reportó al Banco Agro Mercantil en el primer lugar en solvencia durante el año 2007. Además, ha sido declarado por quinto año consecutivo como el mejor banco de la plaza por la revista Global Finance. Por eso, ante la gravedad de las acciones desestabilizadoras, se ha solicitado la tipificación del delito de terrorismo financiero. Para hablar del tema hoy, en la primera parte del Libre Encuentro, junto con Dionisio Gutiérrez, contamos con representantes de las instituciones bancarias y organismos estatales. Además, en la segunda parte del programa, Dionisio Gutiérrez hablará con Manuela Yau del proyecto ProReforma, que este académico guatemalteco encabeza y que pretende reformar el Estado desde propuestas alejadas de la política partidaria. Bienvenidos al Libre Encuentro. Hoy nos acompaña el licenciado José Ángel López, él es presidente de Banrural y también tiene hoy la responsabilidad de ser el presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala. Está con nosotros también el ingeniero Rafael Viejo, él es director ejecutivo del Banco Agro Mercantil. El licenciado Edgar Barquin, que es superintendente de bancos. Y el licenciado Mario Falla, que es coordinador de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio Público. Señores, bienvenidos al Libre Encuentro. El motivo de esta reunión y que juntos de alguna forma tratemos de dar un mensaje a nuestra audiencia, a la población, es para hablar del sistema bancario, del sistema financiero de Guatemala, de su solidez, de la confianza que debe tener la gente en nuestro sistema, tanto en los bancos como en las autoridades financieras y monetarias, que están hoy a cargo de esa gran responsabilidad en Guatemala. Insistir en que se ha venido manteniendo una disciplina fiscal, crediticia y monetaria sana por parte de las autoridades y sobre todo un manejo responsable por parte de los bancos que hoy operan en Guatemala. Todos sabemos y reconocemos que en el pasado hubo algunos problemas con unos bancos que causaron problemas muy serios, mucho sufrimiento, muchas personas que perdieron sus recursos, sus ahorros, el trabajo de toda una vida probablemente. Pero una situación como esa, antes, durante y después, ha provocado eso que se está llamando ahora terrorismo financiero, que básicamente significa que hay una serie de personajes irresponsables, criminales, delincuentes, a quienes sabemos que la justicia los está persiguiendo y que si los alcanza pagarán el daño que están haciendo, y que básicamente están levantando bolas, para decirlo de una manera práctica, a través de medios electrónicos o telefónicos o personales, diciendo que hay uno u otro banco que está con problemas, lo cual es totalmente falso. Últimamente le tocó pasar por esta situación grave al Banco Agro Mercantil, un banco que tiene más de 80 años de existir, como todos lo saben, un banco cuya solidez se ha demostrado a través de la historia, la responsabilidad y la forma en que se maneja, pues ha sido más que demostrada a través de la historia también. Yo lo que queremos es ratificar eso, insistir en la confianza que la población debe tener en las autoridades y en el sistema bancario que opera hoy en Guatemala, y la idea es que hablemos de eso. Lic. López, usted como presidente de la Asociación Bancaria, denos su versión y cómo se sienten con este último embate de estos delincuentes que han estado, pues básicamente, distorsionando una realidad. Muchas gracias, lic. Gutiérrez. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de compartir a la opinión pública este tema que está afectando hoy a uno de nuestros miembros, pero no se limita a uno de nuestros miembros, sino que un rumor de estos o este tipo de acciones criminales, como dijo usted, puede tener efectos no necesariamente en el ámbito, solo en el ámbito de los bancos, sino que en nuestros clientes. Y lo que tenemos que hacer es proteger a nuestros clientes. Entonces, este tipo de medidas lo único que hacen es afectar al país, afectar a nuestros clientes y obviamente al banco agromercantil en esta oportunidad. Y ningún banco es susceptible de un ataque de esta naturaleza. Todos somos susceptibles y por lo tanto debemos de enfrentarlo. Yo lo que quisiera compartir a la opinión pública es que las cifras, los datos, nos indican que hay un proceso de consolidación del sistema bancario del país. Y por lo tanto estos rumores son infundados. Tengo algunos datos que me parecen muy interesantes que compartir con la opinión pública. Por ejemplo, en el tema de capital de los bancos, del 2001 al 2007 hemos observado un crecimiento del 263%. Eso quiere decir que los banqueros están poniendo mucho interés y compartiendo un mayor riesgo de su propio patrimonio con nuestros clientes. Entonces, ese es un indicador tan importante. Y de igual manera observamos una mejora en las reservas. Observamos una mejor cobertura, digamos, a nivel nacional en servicios al cliente con todos nuestros puntos de servicio. Me pareció un dato bastante interesante porque aquí, ¿qué es lo que sucede? Que la población, digamos, del interior al suscitarse un problema de esta naturaleza, si estos rumores llegaran en algún momento a cuajar, gracias a Dios, no, pues los afectados van a ser esos pequeños ahorrantes, las personas del área rural que hacen su gran esfuerzo y que a veces por razón de su nivel educativo no tienen mayor conocimiento sobre estos temas y son más vulnerables. Entonces, aquí yo sí comparto y apoyamos todas las acciones que están llevando las autoridades de perseguir a estas personas que se dedican a este tipo de delitos. En nuestro Código Penal está bien tipificado, en el artículo 164 y 161, que estos delitos son básicamente penalizados y yo creo que ahí hay suficientes elementos para poder perseguir a esas personas. Yo sé que eso es difícil porque están utilizando sistemas tan sofisticados y yo pues en nombre de la asociación bancaria compartir con la opinión pública de que estos rumores son totalmente infundados y solo quieren causar daño a las personas honradas que quieren trabajar con mucho esfuerzo y con mucho esmero. Gracias, licenciado. Y como dice usted, además de ser rumores infundados, son rumores criminales, ¿verdad? Totalmente falsos, mentirosos y que hacen mucho daño no solo a un banco sino a toda la institucionalidad financiera de nuestro país. Decidado Barquín, la experiencia que vivió Guatemala hace bastantes meses ya con los bancos que tuvieron problemas y que salieron del sistema, la pérdida, el sufrimiento que provocó esto, como decíamos, fue en las unidades de esos bancos que no estaban bajo la supervisión de la superintendencia y del sistema bancario oficial. Y fue por eso que hubo pérdidas reales. Tanto Banrural como otros bancos que absorbieron algunas de las operaciones de los bancos que salieron del sistema, pues simplemente siguieron operando con otro nombre esas cuentas que estaban en esos bancos y no pasó absolutamente nada. La gente mantuvo sus recursos y tuvo la oportunidad de no sufrir una pérdida. La ventaja, digámosle, de toda crisis es que se aprende. Y en el caso de Guatemala aprendimos buenas lecciones y usted como autoridad de la super ahora, pues no solo han aumentado los controles y la supervisión, sino también los bancos que trabajan hoy en Guatemala y que sirven a la población, además de estar sólidos y ser bien manejados, pues están muy supervisados. Entonces, cuéntenos usted un poco la tranquilidad que debe tener la población y sobre todo el rechazo que se debe practicar a ese tipo de prácticas criminales como los rumores infundados de que uno u otro banco está con problemas. ¿Cómo no, licenciado Gutiérrez? Gracias al Libre Encuentro por darnos la oportunidad de informar a la población. Sí, efectivamente, las personas que tenían depósitos en las instituciones bancarias autorizadas para operar en el país y que debieron salir hace algunos meses, pues todos sus cuentavientes fueron cubiertos en el 100%. Es decir, nuestra legislación financiera emitida en el 2002 operó y operó bien y todas las personas, y eso lo pueden dar fe ellos, al 100% fueron cubiertas. Las personas que estuvieron al margen del sistema bancario, pues obviamente entidades no supervisadas, pues definitivamente ellos aún están en sus procesos legales de recuperación. Pero sí quiero comentar el fortalecimiento de la supervisión que se ha estado dando y el avance que también las mismas administraciones de las entidades bancarias han estado adoptando, porque hay que reconocer efectivamente que hace algunos años teníamos algunas debilidades, sin embargo, gracias a Dios y con el empuje que la normativa provincial y la nueva legislación bancaria ha requerido, las administraciones han tomado más conciencia en la administración de los riesgos y también a la par la superintendencia de bancos ha fortalecido malos controles y hoy por hoy, que hace un mes tomamos el control de la superintendencia de bancos, estamos fortaleciendo mucho más esa supervisión y vamos más orientados a vivir ya en las instituciones para poder exigir una mejor evaluación de los riesgos y el cumplimiento de la ley. Y esto implica que si el día de mañana tenemos que sancionar fuertemente, lo vamos a hacer sin ninguna consideración. Esto con el propósito de preservar el ahorro nacional realmente y tomar las medidas preventivas antes que sucedan los problemas. De esa cuenta es de que hoy, como superintendente de bancos, sí quiero informar a la población que no tienen de qué preocuparse, que no hagan caso de esos rumores infundados que hay hoy por hoy contra un banco del sistema, que lejos de afectar a este banco, lo que afectan es a la economía y al país, están afectando a 13 millones de habitantes. Desafortunadamente, esos rumores no han tenido ningún impacto y que se están parando de alguna manera con medidas correctivas. En ese sentido, por el lado de las autoridades supervisoras, estamos adoptando las medidas de supervisión y el fortalecimiento del control de las instituciones bancarias para la tranquilidad del público usuario. Gracias, licenciado. Licenciado Faya, hace algunos meses también hubo un ataque de esta naturaleza a otra institución bancaria de nuestro país, a otro banco muy importante, de mucha tradición. Igual estábamos aquí sentados un grupo de señores, todos con traje oscuro, vestidos puros banqueros, pero aquí estamos usted y yo, que estamos un poco alejados de ese campo, pero en todo caso, acompañando aquí a los señores que están en ese sector de nuestra economía, que es tan importante, tan vital para el desarrollo de nuestro país, y que ahora, pues, una vez más está siendo víctima de algunos criminales, porque eso es lo que son, que usan estas tácticas que estamos comentando para hacerle daño a Guatemala. Cuéntenos, licenciado, ¿qué indicios tienen, qué pistas hay, qué posibilidad real hay de capturar y llevar a los tribunales de justicia a estos personajes? Pues, muchas gracias, licenciado Gutiérrez, sobre todo por la invitación y poder informar prácticamente lo que el Ministerio Público dice que en coordinación prácticamente con las personas y gerentes de los bancos, funcionarios de los bancos y la superintendencia de bancos, que hay una estrecha relación y que prácticamente esa unidad es lo que nos ha llevado prácticamente a poder desarrollar los casos. Mire, con la entidad anterior que usted mencionaba, prácticamente la estrategia fue llegar con los jefes de agencia, identificar a personas que les habían hablado para entrevistarlos y crear un efecto dominó retroactivo para que ellas a las personas les dijeran de que esto definitivamente no era cierto y que el Ministerio Público estaba investigando y que al encontrar los responsables, pues, iban a ser puestos ante los tribunales. El efecto prácticamente fue inmediato y por el apoyo prácticamente del Ejecutivo y las aclaraciones de la superintendencia de bancos, pues, eso pasó. Pero en ese entonces, la forma de operar fue insertar personas en los bancos. Un año más tarde, ahora, lo último que se tiene es de que ya es un poco más elaborado, ya empiezan a cursar correos electrónicos, correos electrónicos, que por parte del Ministerio Público, pues, identificamos prácticamente el origen de uno de ellos y llevamos a dos personas ante los tribunales de justicia. Por el tipo de delito prácticamente que se está investigando, pues, nosotros ahorita estamos esperando imponer una multa a estas personas monetarias entre mil y diez mil que exales. Vamos a llevar a las personas que sean necesarias y prácticamente nosotros vemos muy bien el hecho de que por parte de la superintendencia de bancos se haya anunciado que el Ejecutivo, pues, va a empezar a tipificar lo que es el terrorismo financiero. En la medida, pues, de que nosotros como Ministerio Público, pues, vamos a tener ya un tipo penal el cual efectivamente, pues, va a poder encajar en cada una de las acciones que están cometiendo estas personas como poder recibir y divulgar por medios electrónicos este tipo de acciones que vienen a perjudicar al sistema financiero del país y que van al desarrollo del pueblo, porque realmente una sociedad moderna no puede vivir sin banca. Entonces, no podríamos regresar a tener el dinero en las casas o hacer otro tipo de transacciones. Entonces, el sistema bancario es necesario, ¿verdad? Y por ende, nosotros como Ministerio Público y ser uno de los contrapesos del Estado vigilante, desde la legalidad, pues, en definitiva, estamos en coordinación para llevar a las personas a los tribunales. Ingeniero Viejo, el Banco Aero Mercantil es una institución que tiene más de 80 años de ser parte de la vida de Guatemala. Ha pasado ya por todas, ¿verdad? Las buenas y las malas de nuestro país. Y no solo se ha logrado mantener como una institución sólida, exitosa, que le ha dado mucho a Guatemala, sino que además ha tenido un crecimiento extraordinario, ha mantenido una solidez y una rentabilidad ejemplar. Y ha sido administrado y dirigido el banco con mucha responsabilidad. ¿Ustedes tienen algún indicio, alguna pista de dónde pueden venir estos ataques? Tenemos una lista corta de sospechosos. No estamos en capacidad de acusar a nadie hasta que tengamos pruebas. Hemos compartido esta información con las autoridades. Hemos compartido esta información con la superintendencia de bancos. Tenemos una compañía del exterior contratada por nosotros investigando. Y creemos que nos estamos acercando y en el momento en que tengamos las pruebas, pues lo que esperaríamos es que les caiga todo el peso de la ley. Vimos con un gran beneplácito la propuesta que hace el Ejecutivo del delito de terrorismo financiero, planteando penas de cárcel inconmutables. Y creemos que debería ser tal vez un ejemplo vivo de que en este país no se puede cometer delitos y seguir impune para siempre. Entonces yo pienso que deberíamos ver pronto gente ante los tribunales de justicia con cargos graves y con una legislación atrás que verdaderamente les cobre la factura en nombre de la sociedad. Lo grave sería que los que andan mandando estos correos electrónicos ya estén en el bote, que desde ahí estén lanzando sus correos o que anden huyendo por otras razones. Ingeniero, si usted tuviera que darnos los dos o tres argumentos más importantes de por qué el Banco Agro Mercantil es una institución sólida, exitosa financieramente, algo reconocido no sólo por las autoridades financieras oficiales de nuestro país, sino por analistas independientes. Hemos dicho que la prensa en Guatemala es una prensa independiente que reporta, que investiga, y si hubiera algún problema real en cualquier institución financiera o cualquier otro tipo de institución, como lo hacen con las instituciones políticas u otras, pues se estaría denunciando. Y sin embargo, lo que se escucha en la prensa es el mensaje que dan analistas oficiales y privados confirmando y afirmando de que el Banco es una institución sólida y exitosa. ¿Cuáles son sus argumentos para compartir eso con nosotros hoy también? Pues con mucho gusto, muy rápidamente. Uno, nuestro crecimiento en infraestructura, en octubre del año 86 teníamos 84 agencias, hoy tenemos 200 agencias y en proceso adicionales para llegar a 300 agencias al final del año. Seguimos invirtiendo, tenemos un proyecto de inversión de 150 millones en esas agencias. Nuestros números más básicos, crecimiento de depósitos. El año pasado el sistema bancario creció en un 10%, nosotros 19.7. Cartera de préstamos, el sistema creció en un 36%, que es un crecimiento bueno, nosotros en 64%. Activos totales, el sistema creció en 13%, nosotros en 21%. Y lo más importante, digamos, si hablamos de solidez, el sistema se capitalizó fuerte, diría yo, en un 23.69% y el Banco Agromercantil en un 50.74%. Rentabilidad de los bancos de capital privado, en 2007 la mayor rentabilidad, tanto en cuanto a capital como en cuanto a activos, la tiene el Banco Agromercantil, el primer lugar, posiciones de solvencia, igualmente entre los bancos de capital privado, el índice de solvencia del agromercantil es el mejor, estos son datos extraídos de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué ha pasado este año? Pagamos más de 100 millones de quetzales de distribución de utilidades entre los 6.000 accionistas y los casi 3.000 colaboradores que tenemos a partir del 31 de marzo. Fuimos nominados por quinto año seguido como el mejor banco de la plaza por la revista Global Finance de Washington. Y si queremos ir al momento presente, las utilidades del mes de marzo fueron las utilidades mensuales más altas de la historia del banco. El banco, como banco, rebasó los 36 millones de quetzales en un mes y como grupo los 45 millones de quetzales. Y como usted dice, ingeniero, esto ha sido reconocido por autoridades nacionales, tanto privadas como públicas y instituciones internacionales. Así que realmente el tema está claro. Vamos a publicidad, regresamos en un momento para seguir hablando sobre la estabilidad y la solidez de nuestro sistema financiero nacional y del terrorismo financiero y la posibilidad de una legislación más fuerte para perseguir a los criminales que hacen estas prácticas. Bienvenidos, seguimos en Libre Encuentro. Tenemos con nosotros a un grupo de invitados del gobierno, de las autoridades oficiales financieras de nuestro país, Ministerio Público y de la Banca Privada Nacional. Estamos hablando del ataque de terrorismo financiero que ha tenido una institución bancaria muy importante en Guatemala, también del daño que esto le hace a nuestro país y sobre todo de la posibilidad de perseguir a estos delincuentes. Así que hablemos un poco más de estos temas y le damos la palabra al licenciado Barquín. Bueno, tomando en consideración que el sistema financiero y en particular el sistema bancario es el medio a través del cual se canaliza el sistema de pagos, es el medio a través del cual se canaliza la política monetaria y además es el instrumento de financiación al aparato productivo del país y el principal componente del crecimiento económico de nuestro país en cuanto a su financiación. El Estado y en este caso las autoridades competentes debemos defender al sistema financiero, no por estar defendiendo a sectores particulares, sino por ser un tema de interés nacional. Y sobre esa base es de que hemos salido realmente al contraataque de estos rumores infundados contra el Banco Agromercantil, banco del cual la Superintendencia de Bancos supervisa adecuadamente, siendo un banco que tiene una muy buena posición de liquidez, un banco solvente, rentable, sólido, con una adecuada administración y por lo cual estos rumores son infundados. Y en función de eso es que la Superintendencia de Bancos ha propuesto al organismo ejecutivo y la próxima semana estará ingresando al Congreso de la República una iniciativa de ley en el que se incorpora un nuevo delito tipo, en este caso de terrorismo financiero, para perseguir y castigar a aquellas personas que dolosamente infundan rumores o a través de correos o teléfono u otros medios de comunicación con el propósito de afectar deliberadamente a instituciones supervisadas. Con lo cual se imponen penas incomutables de cárcel y una vez aprobado por el Congreso de la República lo tendrá que aplicar al Ministerio Público y donde la Superintendencia de Bancos colaborará en lo posible a efecto de que esas personas, esos criminales que hacen eso puedan ser capturados y llevados a la justicia. Además, hemos puesto a disposición del público el teléfono 24 29 53 33 a efecto de que cualquier duda que tengan sobre el sistema financiero, sobre alguna institución en lo particular, puedan llamar para que les podamos responder y aclarar cualquier duda que tengan. Asimismo, ponemos a disposición el correo electrónico info arroba zip.gov.gt si lo quisieran hacer por medios electrónicos y nosotros les estaremos respondiendo inmediatamente. Tanto ese teléfono como la dirección electrónica aparecen en pantalla para que tomen nota. Y bueno, creo que es un aporte muy importante que menciona el licenciado Barquín para ayudar a resolver estos problemas. Yo creo que estas dos iniciativas que menciona el Superintendente de Bancos es muy importante. Aunque nuestra legislación contempla, como mencioné en los dos artículos, yo creo que todavía más específico podría hacer más efectiva la aplicación de las penas que le correspondan a estas personas que incurren en estos delitos. Entonces, nosotros como asociación bancaria estamos en total acuerdo y no solo en acuerdo, sino que apoyar porque beneficia al sistema. Y por otro lado, también aquí aprovecho para felicitar al licenciado Barquín por esta iniciativa, porque yo creo que eso es muy importante, eso le da mayor transparencia al sistema, mayor confianza, que la gente pueda recurrir a la autoridad competente para hacer saber, puede ser uno también en cualquier negocio incurre por accidente, por error, en fallas, y que eso nos ayudaría a nosotros. Yo creo que eso me parece a mí importante, porque también nuestra razón de ser son nuestros clientes. Y yo creo que eso es muy importante. Por otro lado, quería también mencionar que con la implementación de las nuevas leyes financieras, el proceso de modernización, yo creo que ha ido contribuyendo, aunque es un proceso como lo entendemos, no podemos decir que ya estamos a las mil maravillas, pero sí se han hecho avances importantes en lo que concierne a toda la legislación que se ha implementado. Y uno observa en estos datos que compartí hace un momento, hay un dato que también a uno le satisface, porque no solo se trata de estar recibiendo los depósitos o estar dando los créditos, sino que también ver cuál es el comportamiento de la cartera. Y nosotros observamos que al año 2000 el promedio de la cartera en problemas era del 12%, y hoy estamos hablando del 4%. Es un indicador de que si el sistema financiero está funcionando es porque tenemos buenos clientes. Y una situación de estas, de terrorismo financiero, lo único que va a hacer es obstaculizar, digamos, todas esas iniciativas de muchos emprendedores del país que se acercan a los bancos, que los bancos también les dan su confianza, y es una dinámica muy importante. Y por eso creo que debemos de apoyar, y nosotros, yo en representación de la asociación bancaria, quisiera indicar que estamos en total acuerdo de que nuestras autoridades actúen con la mayor disciplina posible, porque eso es bueno para el sistema y es bueno para nuestros clientes. Ingeniero Viejo, sabemos que ya el problema en la calle está controlado, que ya no hay, digamos, más reacciones a estos rumores infundados, pero insistimos en tocar este tema acá para reiterar y sobre todo insistir en la confianza que la población debe tener en su sistema financiero, tanto en autoridades como en la banca privada. ¿Cuáles son los planes del Banco Agromercantil ahora, en el resto de este 2008, en sus planes de crecimiento y en todas las ideas que ustedes han venido promoviendo que son buenas y modernas? Estamos, como decía, en un plan de expansión de nuestra infraestructura a cerca de 300 agencias. También estamos preparando estudios para solicitar licencias en algunos de los países de Centroamérica. Y vemos, digamos, la posibilidad de fortalecer nuestra estructura en el interior de la República, que es lo que hemos venido haciendo, precisamente porque vemos que van a ingresar al país bancos internacionales que probablemente tengan otro enfoque, banca de consumo, tarjeta de crédito, etc. y necesariamente la banca corporativa en apoyo a la gran empresa. Nosotros hemos visualizado el crecimiento del banco en empresas más pequeñas en el interior de la República y hemos venido construyendo estructuras desde hace dos años. En materia de confianza, hemos procurado siempre que el ente fiscalizador mantenga una política de cero permisibilidad. Jamás hemos pedido, mire, déjenos pasar esto, déjenos pasar lo otro. Y esto que les digo es una voz unánime del resto de los bancos que quedan en el sistema y creemos que a raíz de una superintendencia fuerte que ya la población empieza a ver en la figura del licenciado Barquín que tiene un plan claro, la carrera del licenciado Barquín es en fiscalización. O sea, nadie como él ha tenido una trayectoria, digamos, en fiscalización de bancos. A eso dedicó su vida profesional. Su plan es claro, su equipo es de primera y si algo nunca vamos a apoyar a los bancos es que nos deje pasar algo. La idea es cumplir con la ley. Tenemos en la agromercantil, al igual que en las otras instituciones, tenemos el orgullo de ser transparentes y creo que de ahí debe surgir otra vez una gran confianza conjunta del público, tanto en el ente fiscalizador como en el sistema bancario. Y si no, aquí están las cámaras de libre encuentro para que el licenciado Barquín venga y ponemos ahí en orden para que él denuncie ahí a todos los que anden haciendo travesuras. Diceo Falla, si la legislación se logra instituir antes de que se captura a estos delincuentes, terroristas financieros, ¿se les podría aplicar ya las nuevas penas? Pues mire, en definitiva, nosotros como Ministerio Público y durante esta administración pues nos hemos dedicado prácticamente a hacer que se cumpla la ley. Hemos sido muy enérgicos. Aún, póngale, ahorita las personas que se detienen en tribunales, estamos recabando la información necesaria como para poder mandar mejores mensajes. Pero yo pienso que lo principal acá es mandarle un mensaje a la población en el sentido de que no seamos instrumentos, instrumentos de estas personas que están atrás en el anonimato queriendo desestabilizar al sistema nacional económico, que a la larga puedan tener algún tipo de beneficio. Pero que no seamos instrumentos, sino que simple y sencillamente cuando tengamos una información de desprestigio, que nos aboquemos a las personas que tienen la información, como puede ser la superintendencia de bancos, ¿verdad? Y no tener entonces o tomar acciones que nos puedan traer nos puedan traer alguna responsabilidad, imagínense, de índole penal. Para terminar, a mí me gustaría comentar que los guatemaltecos, los centroamericanos debemos saber que si algún sector en nuestros países, estos países de América Latina, que tienen tantos problemas y deficiencias, hay un sector que sí ha tenido que modernizarse y estar a un estándar internacional y es el sector financiero, por la interconexión que hay con el mundo globalizado, con el mundo moderno, sobre todo con el primer mundo. Entonces, después de la limpieza y las correcciones que se hicieron en Guatemala, como ha sucedido en otros países también en los últimos años, realmente se han logrado instituciones financieras muy sólidas, modernas, y que están a la altura del primer mundo. Así que, gracias por este aporte que nos dan. Sigan adelante y cuenten con esta tribuna para poder seguir comunicando y contándole a Guatemala y la región de lo bien que se está haciendo en este sector, las cosas. Gracias de verdad con ustedes. Volvemos en un momento para nuestra segunda parte de Libre Encuentro, en la que platicaremos un poco de una propuesta constitucional que hay para un cambio y una reforma política. Volvemos en un momento. Bienvenidos, iniciamos nuestra segunda parte de Libre Encuentro. Tenemos con nosotros ahora al ingeniero Manuel Ayau, por todos conocido. Mucho lo dicen sus amigos y la gente que lo respeta y también los que no lo quieren, porque de todos modos hay gente que por lo que usted ha hecho y dicho han salido afectados y es por decir la verdad y hacer las cosas bien, doctor. Presidente de la Asociación Pro Reforma, rector emérito de la Universidad Francisco Marroquín, columnista de Prensa Libre y autor de muchos libros. Una historia para ser contada, pero hoy no tenemos tiempo, ¿verdad, doctor? Pro Reforma es un gran proyecto, importante, porque como dice este rotulito que tenemos acá enfrente, pasamos cada cuatro años hablando del tema de cambiar al piloto, pero seguimos complicados con el vehículo. Cuéntenos, doctor, ¿en qué va el proyecto y cuáles son las áreas más importantes? Bueno, lo que el proyecto pretende es cambiar el sistema, más que todo para garantizar a los ciudadanos el respeto al derecho individual, fortalecer el poder judicial con recursos económicos y humanos para que se resuelva el problema de la violencia, porque nosotros creemos que ahí está la solución de la violencia, porque es la impunidad la causa de la violencia, no la ausencia de leyes que castiguen al criminal. Lo que pasa es que no lo castigan, menos del 2% resultan condenados, y eso es porque el poder judicial, según nosotros, no tiene los recursos ni económicos ni humanos para cumplir su misión. ¿Cuáles son los elementos que ustedes cambiarían en el sistema judicial para corregirlo y modernizarlo? La provisión de fondos para resolver el problema económico que no les permite tener los recursos. Y lo otro es las modificaciones que proponemos al sistema legislativo, que le daría el soporte jurídico a los magistrados para proteger los derechos individuales. Se dice comúnmente, el interés general priva sobre el interés particular, y por supuesto con eso estamos de acuerdo, estamos comparando intereses con intereses, pero no sobre el derecho individual, porque los gobiernos se organizaron para proteger los derechos individuales, y a la sociedad le interesa la prevalencia del derecho individual, porque son las reglas del juego, lo que permite la convivencia social pacífica, etc. Entonces, debemos tener en la jerarquía los derechos individuales y después la demás legislación. Y por eso es que proponemos dos cámaras, porque estamos proponiendo jerarquizar la legislación. La legislación que tiene que ver con el derecho privado y con la elección de magistrados de la Corte, con la hechura de la ley electoral, y con otras cosas que no deben ser políticas, se las asignamos a una Cámara que llamamos Senado, y la legislación pública para manejar el país a una Cámara que se llama Cámara de Diputados. Allí sí debe haber gente con el perfil típico político que tiene su mira en las próximas elecciones, para que esté tratando de complacer a sus electores. Pero en el Senado queremos un perfil de personas que estén pensando en la próxima generación, no en la próxima elección. Y se constituye el Senado en una forma distinta para lograr el perfil que se desea tener en esos dignatarios de la Nación. Entonces, si se establece el régimen de derecho y hay el organismo judicial con la capacidad de defenderlo, entonces creemos que se resuelve la violencia y la pobreza. La violencia, ya dije, ¿por qué creemos eso? Para que no exista la impunidad. Y la pobreza, porque hoy día yo creo que ya son muy poquitos los que no aceptan que la única manera de salir de la pobreza es con economía de mercado. Pero la economía de mercado no se puede diseñar porque es espontánea. Es lo que ocurre cuando se protege la vida, la propiedad y los contratos. Doctor, esto del Senado, que es realmente uno de los puntos más creativos de la propuesta, y que dicho sea en la historia reciente de Guatemala y de muchas décadas, es primera vez que se empieza a proponer y a intentar discutir públicamente un cambio de sistema tan novedoso, tan profundo, que tiene posibilidades, dicho y analizado por gente seria. Lo del Senado, ¿cómo se conformaría este Senado? ¿Y cuáles serían sus responsabilidades principales? No es la primera vez que hay un Senado y un Consejo de Estado. Lo ha habido cuatro veces en la historia de Guatemala. Y siempre se conforma, de alguna manera, diseñada, arbitraria, por decirlo. Hay que escoger la manera de integrarlo con la mira de tener al Senador con el perfil deseado. Nosotros estamos proponiendo un sistema que permite a todos los ciudadanos del país elegir a tres Senadores una vez en su vida, en el año que cumplen 50 años. En el año que cumplen 50 años, todos los ciudadanos de 50 años eligen a tres Senadores, que van a estar 15 años en el Senado, y por lo tanto hay 45 Senadores todo el tiempo. Entran tres de 50, salen tres de 65. Ah, ¿por qué los ciudadanos de 50 años van a elegir a tres diputados una vez en su vida o al Senador, pero ese Senador también cumple 50 años ese año? ¿Con qué objeto? Que sea conocido. Que la gente pueda juzgar su trayectoria, su idoneidad para el cargo, para que no lo reconozcan como una persona que no quiere resolver sus problemas económicos con meterse al Senado, para que sea una persona de comprobada honradez y no un cafre. A los 50 años ya se sabe. A los 50 años ya se puede juzgar su vida. ¿Y quién mejor para juzgarla que sus coetáneos, los que tienen la misma edad? Muchos de ellos fueron al colegio o si no lo leyeron en el periódico, etc. Doctor, lo novedoso del Senado, y cuando ustedes iniciaron este esfuerzo de pro-reforma, que ya lleva, ¿cuánto tiempo lleva en este proceso? Como año y medio. Año y medio. Empezó a salir el tema del Senado y al principio no muy se entendía, y conforme lo han venido explicando, pues han ido ustedes demostrando lo novedoso y lo funcional que puede llegar a ser. Ya nos explicó cómo se escogerían los senadores. ¿Cuáles serían sus responsabilidades? El derecho privado, la ley electoral, el nombramiento de los magistrados, y así cosas que no son políticas. Es decir, cosas que no son políticas en el sentido de que no se puede hacer favores políticos con ellas porque tienen la característica de general y abstracción y todo. Cuando usted dice nombramiento de magistrados, ya toca el sistema judicial. Exacto. ¿Qué otros papeles jugarían con el cambio del sistema judicial los senadores? El nombramiento de ellos. ¿De los magistrados? De los magistrados. De la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia. Claro. Y de ahí para abajo todo el resto del sistema judicial. Eso ya lo nombran ellos. Porque creemos que el Poder Judicial tiene que tener la autonomía, además de los recursos, para no tener que corresponder a presiones políticas. Entonces, el Senado se propuso en esa forma, y es la primera vez en el mundo que se propone que el Senado tenga distintas funciones de carácter jurídico. Yo creo que cuando esto entre en vigor, nos van a venir a copiar de muchos países, porque van a ver que esa es la única forma que Latinoamérica puede arreglar su situación. Dándole la preeminencia al derecho. Porque mucha gente confunde lo que es un régimen de legalidad con lo que es un régimen de derecho. Creen que un régimen de derecho es cuando todos cumplen las leyes y respetan los reglamentos y todo lo demás. Pero ese es un régimen de legalidad. Porque, ¿qué me dices de las leyes que violan el derecho? Hay muchas leyes que violan el derecho, que los cuales no se pueden depurar en un poder político. Pero la Corte Suprema de Justicia sí tendría las facultades para que cuando alguien afectado pone un recurso, la Corte Suprema de Justicia puede derogar esa ley. Bueno, el Senado no interesaría a los partidos políticos, primero, por la naturaleza de su cargo, que no pueden corresponder favores por la naturaleza de su función. Segundo, porque no están sujetos a reelección. Por esas funciones principalmente. ¿Qué otras áreas, qué otros capítulos tiene el esfuerzo pro-reforma, aparte de este asunto del régimen judicial y el Senado? Prácticamente ningún otro. Nosotros no pretendemos sugerir maneras de manejar el gobierno, de manejar el Ministerio de Educación, o de esto, o el otro, o el otro. No nos interesa, porque estamos en la confianza de que si priva el derecho, no pueden hacer nada malo. Pueden hacerlo distinto al gusto de los que lo están haciendo, pero no pueden hacer nada malo. O sea, esta no busca que sea una reforma constitucional completa. No. Sino que agarra el capítulo estructural que una nación necesita para desarrollarse, que es el Estado de Derecho, el derecho privado, y luego que las autoridades que se encargan de promover esto, pues tengan la capacidad y la responsabilidad de hacerlo sin el elemento político partidista electoral. Sí, porque el elemento político partidista electoral está bien en cuando se va a determinar dónde queda la carretera, cuánto se va a invertir en el ministerio, en el turismo, cuánto se va a hacer esto y el otro, el otro, en el manejo. Eso debe ser político. Y entonces, por eso está la Cámara Política. Pero lo otro no debe ser político. Y por eso es el sistema escogido para nombrar. No es invento nuestro. Esto, yo la primera vez lo vi propuesto en los años sesentas. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con el doctor Manuel Ayau y el proyecto Pro Reforma. Bienvenidos. Seguimos en Libre Encuentro con el doctor Manuel Ayau y el proyecto Pro Reforma. Doctor, se sabe que el proyecto que usted preside y promueve no requiere de una Asamblea Nacional Constituyente, una reforma completa a la Constitución, sino que realmente es una reforma a la actual Constitución, que tiene como principal proyecto la institución del Senado. Cuéntenos un poco esto más para que quede muy claro y luego revisar un poco la responsabilidad del Senado. Sí, las constituciones que han perdurado en el mundo se han modificado por enmiendas y no llamando a borrón y cuenta nueva a una Constituyente, porque eso es muy peligroso. Las constituyentes así, muy grandes, se vuelven una lucha de intereses. Todo el mundo poniendo presión política a algo que no debe ser político. Entonces, las constituciones siempre han previsto la forma de enmendarlas. Aquí puede tomar la iniciativa el Congreso, el presidente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el pueblo, con suficientes firmas. Nosotros estamos yendo por ese camino, que nos parece el más democrático. Estamos proponiéndole esto al pueblo en conferencias, en este programa, en muchos programas más, por columnas, etcétera, porque estamos visitando a grupos para obtener las firmas necesarias para podérselo presentar al Congreso. Pero queremos muchos miles de firmas para que el Congreso también sienta que tiene bastante respaldo. Entonces, estamos utilizando el proceso de consulta popular, o plebiscito, como se quiera, de decir, para que sea el pueblo el que la aprueba y que la proponga. ¿Cuál sería el procedimiento? O sea, es un plebiscito, una consulta popular. Ahí el pueblo decide la enmienda que ustedes proponen, que sería la institución de un Senado. Sí, y las otras medidas que tienen que ir de acuerdo para que sea congruente el sistema. Porque hay muchos artículos en la Constitución que hablan del Congreso, refiriéndose a la Cámara de Diputados. Pero ahí habría que poner el Congreso y el Senado, conjuntamente, forman el Congreso. Y así otros artículos que habría que adecuar. Entendemos que el Senado también tendría la responsabilidad de reformar o hacer varios códigos. Sí, lo que generalmente se refiere al derecho privado, que se me olvidó decirlo claramente al principio, que son Código Civil, Código de Comercio, Código Penal, y esos grandes códigos que son muy estables, que no se cambian tan a menudo como se cambian las constituciones, porque dilatan años y años. Eso sería lo que el Senado estaría encargado de ir perfeccionando. Y como después de tal vez el primer año o dos, donde hay mucho que componer ahí, tal vez se tendrían que reunir un mes al año, porque eso no se cambia todo el tiempo. Uno de los grandes retos de lograr el que se instituya un Senado dentro de nuestro sistema político constitucional es la vinculación que tendría entre las decisiones que toma el Senado y las decisiones que toma el Congreso. Y cómo lograr separar con absoluta claridad y transparencia las funciones y las responsabilidades de cada institución. ¿Cómo se logra eso? Por eso es que no usamos los términos derecho privado y derecho público, sino que específicamente dijimos cuáles son las funciones del Senado. Ahora, cuando hay conflicto de jurisprudencia entre las dos cámaras, la Corte Suprema de Justicia es la que determina a quién le corresponde. Ya. Alguien tiene que decidir. Sí, así es. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar durante el 2008 y después para que se logre llegar a ser realidad este proyecto? Bueno, nosotros estamos, como te contaba, estamos dando estas exposiciones y recaudando firmas. Nosotros calculamos que nos va a tomar varios meses para recaudar la cantidad de firmas que necesitamos. ¿Cuántas tienen que ser? ¿Cuántas firmas? La ley exige cinco, pero ya vamos por más de 15. 15 mil. Y queremos muchos más. Una vez las firmas, vamos al Congreso y hacemos la petición. Bueno, el Congreso tiene que aprobar el proyecto para ponerlo a consulta popular. El Congreso puede decir, bueno, queremos tales y tales cambios. Le decimos, no, eso ya es el proyecto. Pongan los dos proyectos a que la gente escoja. Esta es nuestra propuesta. Estamos visitando a los partidos. Y el punto que tenemos para los partidos es que si quieren tener éxito, hay que cambiar el sistema. Porque con el actual sistema les va a ir igual que a todos los gobiernos anteriores. Porque no es culpa del sistema, no es ni del hombre. Es culpa del sistema, pero es culpa del sistema y no es la persona ahí. Entonces cualquiera de ellos, cuando llegue, quiere tener éxito. Sí, el concepto del mensaje de publicidad que ustedes ponen en el rótulo. Sí. Y entonces lo están viendo bien. Por supuesto estamos proponiendo la reducción de los diputados a 80. Pero eso ya está aceptado por la comunidad. Sí, hay consenso. Y por la otra propuesta sugerida por Castillo, ¿cómo se llama? Y que estamos muy de acuerdo con esa propuesta también. Y él está de acuerdo con la nuestra. No hay incompatibilidad. Y César. Bueno, se me fue la marga. ¿Qué estaba diciendo? Sí, estamos en el tema del tiempo y los requisitos que hay que lograr. Las firmas que usted mencionaba. El tema del cambio de piloto cuando el problema es el vehículo. Y que lo que busca el proyecto pro-reforma es el consenso para reducir diputados. Y que eso de alguna forma pues da el espacio para constituir el Senado, ¿verdad? Sí, y el Senado serían 45 personas electas por 15 generaciones de personas. Y entonces habrían 45. 45 de 80, el Congreso lo formarían 125. Para ciertos casos que ahí se especifican en el proyecto, ahí tiene que actuar el Congreso de conjunto. Por ejemplo, para la remoción del presidente por incompetencia, tiene que actuar de conjunto. Y el proyecto para tus televidentes se puede consultar en www.proreforma.org.gt. Ahí está. Y saldrá en pantalla para que quede claro. Ah, va. Ahí está la Constitución como está y los artículos que se pretenden modificar. Que de fondo son 35 artículos de los 250 y de forma hay otros cuantos. Doctor, usted que tiene un poquito más, un par de años más de los 50 años, y que ha tenido una trayectoria de vida admirada, respetable, reconocida por locales y extranjeros de una buena parte del planeta, pues tiene esa autoridad moral, además del pelo blanco diría que le da a un ser humano el poder estar empujando un proyecto como este. ¿Qué importancia le está usted dando como uno de los grandes esfuerzos de su vida a este capítulo? Bueno, pues yo digo que le estoy dedicando más del 50% de mi tiempo a él. Porque yo estoy retirado de actividades comerciales, industriales, pero todavía conservo trabajo afuera del país. Y eso pues me gusta mucho y eso sí lo sigo atendiendo. Así es que estoy dividido entre las dos cosas. Doctor, el grupo de profesionales que lo acompañan en este proyecto, pues son intelectuales, muchos de ellos profesionales, comerciantes o industriales o lo que sea, y gente que se dedica a la docencia también. Año y medio de esfuerzo y ustedes han logrado comunicar esto ya a un sector de la sociedad, pero no han logrado una difusión a nivel nacional. ¿Cuándo empiezan ya, digamos, a dar el siguiente paso que es comunicación a nivel nacional? Bueno, estamos ahorita en el proceso de recaudar los fondos para hacer la campaña masiva. Y no vamos mal. Yo calculo en unos tres meses ya podemos echarle al andar. Ya está completamente diseñada. La hizo Gutiérrez Machado y es una campaña muy bonita en televisión, radio, etc. Entonces, son tres meses para poder arrancar la campaña. ¿Cuánto tiempo tomaría en que se consigan más firmas si ya se presenta el Congreso a la iniciativa para la consulta popular? Bueno, es difícil ponerle tiempos a esto, ¿verdad? Porque, pero de todas maneras, mi estimación sería que una vez comenzada la campaña, tres meses de campaña y ya nos vamos al Congreso. Porque las firmas legales ya las tenemos. Ahora lo que queremos es más y más, pero no lo vamos a postergar. ¿Cuánto tiempo hay entre que el Congreso, por la vinculación de las firmas del pueblo, llame a la consulta popular, esta se realice, y luego el siguiente paso que sería, si hay aprobación vía consulta popular, el que se implemente ya formalmente la reforma? Bueno, lo que afecta a la Cámara de Diputados entraría en el 2012, para que afecte a los diputados que vienen y no los que están. El Senado podría entrar con ciertas funciones que no afectan retroactivamente nada, pero que sí podrían, que entraría, y el resto de funciones entrarían en 2012 también, en 2012. Esa sería más la programación. Y hay algún artículo ahí transitorio que le permite a los jueces, cuando van a cambiar algo fundamental que afecte a muchos, cambiarlo gradualmente. No es decir, eso es inconstitucional, que cese y desista. No, eso no corresponde al proyecto de la Constitución, tienen tanto tiempo para ir modificando sus inversiones o lo que sea. Ya, pues doctor, si mal no recuerdo, la tercera vez que tocamos el tema en esta tribuna, creo que es importante el que sigamos discutiéndolo, y que en otras oportunidades venga usted, otras personas que usted nos recomiende, para poder discutir estos proyectos con más profundidad, y seguir comunicando a la población las bondades que tiene, la posibilidad de lograr esto que es tan importante para Guatemala. Gracias, doctor, por este esfuerzo. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de venir. Muchas gracias. A ustedes, gracias también. Busquen el sitio electrónico donde pueden encontrar bastante más información del proyecto Pro Reforma, y esperamos que a corto plazo estén viendo también la campaña a nivel nacional que se estará implementando, y seguro que un proyecto como este causará mucho entusiasmo y curiosidad a nivel internacional, en los países donde también nos ven, así que el correo electrónico se puede abrir en cualquier lado, así que adelante. Gracias, volvemos con ustedes la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!